Bueno, el gobierno nacional asegura que entregó medicamentos a, en este caso, autoridades municipales. Santa Cruz, desde la alcaldía, aseguran que distribuyeron ya los medicamentos a distintos hospitales. Esto, llámese Villa Primero de Mayo, Pampa de la Isla, Plan 3000. Llegamos a la villa y allá la directora del hospital, la Villa Primero de Mayo, asegura que no recibió los fármacos. El pasado sábado, el ministro de Salud hizo la entrega de medicamentos para que el municipio distribuya a los diferentes hospitales de segundo nivel. El secretario municipal de Salud de esta jornada indicó que parte de ese lote se entregó al hospital de la Villa Primero de Mayo y a otros hospitales. El atracurio, de ese sí, llegaron 8000 ampollas. Estas ampollas nos sirven para una semana aproximadamente. A la Villa le corresponden 5000, han pedido 5000 ampollas de estas, se les ha transferido a ellos. A la Pampa 1000, al Plan 1000, que hace, y bueno, creo que al Bajío 1000, que hacen el total de 8000 ampollas, que son las que nos han llegado. Sin embargo, la directora municipal de la Villa Primero de Mayo aseguró que no recibió dicha dotación, ya que ellos no cuentan con terapia intermedia. ¿Se han entregado a Atracurio? No, para nosotros no, porque no tenemos UCI nosotros. Solo que sí nos han dotado de fentanil, sí, pero Atracurio no, porque no tenemos nosotros UCI. No, en este hospital no tenemos Atracurio, pero sí, pues se le vuelve a repetir a Atracurio. ¿No se le dotó? No, solamente nos han dotado fentanil, es que nos han dotado de acuerdo a la capacidad resolutiva que tenemos los hospitales. Pero en este hospital no tenemos porque no tenemos UCI, lo vuelve a repetir, no tenemos. También llegamos al hospital de La Pampa de la Isla en busca de información sobre la dotación, sin embargo, su director se encontraba en una reunión. Llegamos hasta el hospital del Plan 3000 en busca de una respuesta para ver si recibieron la dotación de medicamentos contra el COVID-19. Sin embargo, sus autoridades no se encontraban presentes en el lugar.